Intento mirar las estrellas y, joder, no se puede Solo exhibo el odio de aquel que no se atreve Desplazamos a la noche para dar lugar a un día artificial Las estrellas ya no miran, donde quedó su baile astral Donde quedó su baile mágico, se nos llevaron las farolas Las luciérnagas no lucran este día a cualquier hora La muerte no duerme, pues no la dejamos Por culpa de energía matamos a nuestros hermanos No entiendo nada, y lo digo de verdad Que niños de primaria comienzan a fumar Lágrimas cristalinas que rozan sus labios Cuando vea a su dirigente terminar proletario Sollozos de madres, padres gritando La guerra entre personas dio lugar al llanto Hijos explotados trabajan sin descanso La evolución del hombre en el 2000 no sé cuánto En Hollywood no se ven estrellas, solo una luz naranja Los políticos no lloran, vendieron su alma Yo soy el diablo y humano, no hay vergüenza Que por culpa de 20 millones cumplan penitencia En Hollywood no se ven estrellas, solo una luz naranja Los políticos no lloran, vendieron su alma Yo soy el diablo y humano, no hay vergüenza Que por culpa de 20 millones cumplan penitencia Hoy escribo un nuevo tema y me cuesta no llorar Igual que a un indignado le cuesta no gritar Yo soy Lucifer y me revolucioné en el cielo Donde el fascista de Dios nos oprimía con miedo Libros de vuestras cadenas, hombres y mujeres Ni tal revolución y derrocada que el que os miente Tristeza en los ojos de un niño de 3 años La felicidad no se ve, ya se está marchando Dolor es lo único que queda cuando un pueblo es sumiso Y ni por sus derechos protesta Lo digo en serio, humanos, dais vergüenza Vuestros abuelos lucharon para una puta mierda Llora mi alma cada vez que vea un humano Niños de 15 piden para poder meterse un gramo Niñas de 12 son explotadas sexualmente Vuestro sádico mundo, nadie lo comprende En Hollywood no se ven estrellas, solo una luz naranja Los políticos no lloran, vendieron su alma Yo soy el diablo y humano, dais vergüenza Que por culpa de 20 millones cumplan penitencia En Hollywood no se ven estrellas, solo una luz naranja Los políticos no lloran, vendieron su alma Yo soy el diablo y humano, dais vergüenza Que por culpa de 20 millones cumplan penitencia Y aunque se acabe el sufrimiento, seguiré luchando Y aunque se acaben las guerras, seguiré gritando Y aunque me proteja la luna con la noche en su manto Sé que seguirá habiendo injusticia y ese encanto Corrupción provocada por a saber que tontería La iglesia continúa con su eterna amnistía Las amistades se rompen y la soledad está feliz La salud de los grandes fue abatida con el perdiz Los verdaderos héroes evitan las guerras A pesar de ello, nadie les recuerda El reflejo de la luna difuminado en aguas turbias El futuro del humano inundado en la penumbra La noche solo duerme, por eso yo no lo hago El día constante acabará causando estragos Las estrellas de Hollywood brillarían antes Ahora solo hay drogadictos farsantes